¡Suscríbete! La isla o lo que sea Esto es Perdón, es mucho más grande De lo que aparenta De hecho Me gustaría explorar Me gustaría ver si localizo algún mapa más Para seguir abriendo por aquí las zonas Porque para arriba Puede ser que Aquí hay un castillo O eso parece, aquí hay algo, una construcción Eso seguro Aquí hay un puente que Probablemente venga del otro lado No sé si seguir por aquí Entonces nos vamos a trasladar aquí Vamos a explorar un poquito Y ya luego Marcarnos objetivos A raíz que vayamos encontrando cosas De hecho Esta zona de aquí A ver ¿Dónde está mi objetivo? Objetivo, es que estoy abajo Esto representa las tumbas Veamos Representa las tumbas Ni con el caballo llego Vamos allá Vamos a llamarlo Vamos a probar No, ni de coña O si Oiga Cuando lo he intentado se ha salido del caballo Bueno Pues debe haber Viento en algún lado Había llegado Había llegado Había llegado Antes no sé por qué se ha salido No le he dado Le he dado el botón de salto O sea que Es curioso Vale 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 Ahora si me va Va a ser más rápido Es más fácil que giras Esto que pone aquí Lo he logrado Bueno a mi no me ha costado esto Hay gente que lo flipa Por hacer cuatro mierdas Ostras Otra bala Esto sirve para Tengo Ya tenía una Pero sirve para Si morimos No perder El dinero Deja la bala Esa y ya está Pero no perdemos El Tenemos que Sacrificarnos Otra vez Bueno pues La cuestión es que quiero Subir por aquí arriba Entonces tiene que haber Seguir algún camino Por algún lado Voy a pasar corriendo Ok No me ha gustado Voy a pegarme a la pared Para no perder ¿Qué es eso? No me he visto tío La presión me está disparando Tío Pesados Se hacen Con una campaña Hay más Hostia No me he visto Son muy pesados ¡Uy uy 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 uy! Siu Aquí tenemos Este va en la campanilla disparando Esto es una guarrada, eh Esto sí que es una guarrada Y encima Me cago en todos vuestros A ver, a ver, a ver Oh, ha salido de aquí No parece que haya nada ¿Dónde estamos? Aquí hay unas construcciones Más adelante A este ya lo habíamos localizado Aquí me pone Objeto más adelante Otro Objeto más adelante Yo no sé cómo Que no nos siga nadie, eh No sé cómo lo llevarán los demás Pero me he cargado a todos solos Pero solito Todo lo que me ha encontrado Todo lo que he pillado me lo he cargado de muerto Dificulta pues A ver, es que el juego Tiene sus cosas Digamos que la dificultad no está nada mal Hay cosas injustas Hay cosas injustas Como que a veces Derriban al suelo Y no te puedes levantar O tarda muchísimo en levantarse Y mientras estás intentando levantarte Pues te están atacando Y te quitando vida Pues eso es Te da mucha impotencia, ¿no? Pero por lo demás Y luego las boteletas No Pues muchas boteletas que peguen No 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 Sí esquivas Pero no Los ataques te siguen dando, eh Aunque por mucha que Es eso ¡Hostia! Un 100% Voy primero porque me está disparando Que es el que me Es el que me da por saco No puede ser Me están saliendo cada vez más Vengo a pelear aquí detrás No tendréis el problema De las bolas Tío, ¿y eso cuánto dura? No, 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 no Empezamos ¿Lo veis lo que decía? ¿Lo veis lo que decía? Dos horas Es injusto Porque me podía haber escapado Con la puntita ¿Sabes? De lo que O curado Pero Ni eso Vale Ya Es muy fácil Este tío Tanto rollo Tanto rollo Me los voy a cargar Es personal Aparte que tengo que recuperar la pasta Que he perdido ahí Te he perdido ahí No 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 Me lo voy ajar Ahora no salen. Parte de la pasta la ha recuperado. Y digo parte porque no la he recuperado toda. Que bien, matarnos para hacer bombas. ¡Hostia! No, me cago en todo que se menea, tío. Pero de verdad, eh. ¡Suscríbete al canal! Y los otros dos no sé por qué han aparecido porque yo ya había pasado por él. Espero que no lo sea porque lo he invocado. Ya está bien. Pues no. Si me acerco a la izquierda salen otros tres. Qué pesadilla. Se te lo transporta, tío. Dame la vuelta. Mira, mira, mira. Se vuelve loco. Hay un momento que se vuelve loco. Empieza a pegar hostias a todos lados. Es muy fácil, pero... Como te pilles ataque, pues estás cao. No te puedes mover, no puedes defenderte. Le pasa como a los muñecos locos aquellos de los brazos que tiran flechas y tienen cuchillas. Se vuelven locos. Se vuelven locos y ya está. Te pillan en su remolino de hostias y estás acabado. ¡Ay, señor! Y diréis, ¿por qué lo hago con el caballo? Bueno, por si no habéis visto vídeos anteriores, con el caballo me he cargado dragón. Me he cargado esto. Llevo una mejora para hacer más daño en el subido del caballo. Y, aparte, tengo mayor movilidad. Os lo imaginaos con la movilidad que tengo. Si me engancha con ese ataque, estoy cao. Sin movilidad ya, imaginaos. Ya estamos. y me tira al suelo y no me puedo mover nada que es que qué porquería de vida de su vida mira su vida porquería tío los derribos eso ahora bueno entiendo un derribo de encima del caballo pero eso te lo hacen muchas veces estando en el suelo movimiento súper injusto porque no te puedes es impotencia pura y te tira sabes y éste sé que me lo cargo pero con la tengo cuidado con el ataque ese que pega de remolinos de brazos ahora vamos va a desaparecer, va a desaparecer de todos que mamones Te dije que te ganaría, que era personal. Todo lo que he dicho personal han perdido. Piedra de Forja. ¿Y esto qué es? Ah, bien hecho. ¿Esto qué es? Viajar a otra ubicación, a ver. ¿Qué demonios es esto? Cooperativo de pensar a la gente que es más fácil. Podría ser más fácil. Sobre todo para los que son novatos, ¿no? Jugar con alguien que sepa lo que hace. ¿Dónde demonios estamos? ¿Dónde nos hemos trasladado? Desde aquí, que son las ruinas, hasta aquí arriba. Y eso de ahí que representa. Y ahí se murió ahí. 4.000. Pues nos ha dado pasta el tío de los brazos. Pero mucho además. Un mapa del lugar. Mira que bien. Esto es lo que buscábamos. ¿Por qué? Porque ahora se habrá revelado más mapa. Me da miedo hasta, hasta, hasta darlo. Hasta darlo porque... No, ¿qué? Que se ha abierto. No se ha abierto nada nuevo. Primer lugar de dragón. Una llave de vidra fue muy grande Bueno Vamos a ver un poquito que hay para aquí Es raro que no se ha abierto Siempre se encuentra la mapa de la zona, tío Escucho pasos grandes debajo mío De hecho hay algo ahí abajo Bueno, en verdad he encontrado dos dragones Uno ya está muerto El otro pues no me voy a enfrentar aún Porque no soy gilipollas Porque tiene putrefacción roja No dispara fuego Es un oso de esos Esos son fuertes No soy gilipollas Y necesitamos algún tipo de protección Contra putrefacción roja Que quita mucho más que el veneno Como te meta el estado No escudo ya, esto es más vikingo Es que el del ladrón cubre un montón Estos no cubren tanto ya Este es una mole, tío 30 de fuerza Creo que teníamos 28, 29 de fuerza Hoy va Los carros de fuego Si tan solo tuviera llave Pero veis lo vasto que es el mundo Del Denrym, ¿no? Mira, mira, mira arriba Es que es muy, 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 muy vasto Estamos mirando aquí Es muy grande, ¿eh? Aquí hay horas de exploración, ¿eh? Y de enemigos Y de encontrar enemigos Y cosas Observa la puerta Bueno, no lo observo Yo escucho un sonido Dentro de este edificio Que quiere conservar la puerta Si no me deja abrirla A ver Se escucha un sonido Dentro ¿Cómo que estáis? Esto el punto débil Es que hay Si es como los que hay En la zona De la putrefacción roja Vaya, no ha visto Hay un arquero Cubriendo Tiene un piloto detrás Y le puedes hacer Ejecutarlo Para que pierda un poco de vida Porque si no Tiene mucha defensa Vuelta más adelante Bueno, queríamos explorar Pues estamos en una zona de exploración Bueno Qué simpaticuitos que son Vente Mi narices Pues en gasos También había algo Escondido ahí Ahí va a 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 fallao me la pongo eso casco bueno miraremos ese casco sigo escuchando un ruido que no se lo que representa esto yo he encontrado el mapa porque no se ha revelado la zona el casco sería este el nuevo no ni con perforación aguanta mejor el peso está muy bien es que el peso de lo que llevo del siamés es si te sube estadísticamente todo pero el aguanta todo pero tiene mucho peso es que quiero pillarlo al otro por detrás tío son extremadamente duros esos carros hay varios y aquí lanzallamas vamos a dar otra vuelta no 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 pues si ese no era el mapa ahora si me han dejado flipado no 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 lo no 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 alguna cosa casa y el piloto está ahí no corre se lo ha cargado se lo ha afunado al otro objeto para disparar me va a disparar tiene toda la pinta le queda un toque en verdad vamos a ver si lo pillamos por el resto no vale pero que robada es esta tío, otra vez otra vez robada tío no 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 en la parte de abajo y no habíamos visto esa estatua para nada que sea lo que o były no la la es Me cago en el lanzallamas Voy a liarla, ya está 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 ¡Muy perritos! 2 un poco cabreado con el aparato se estaba muerto el tanque y nos han hecho el avión me queda un lobo pero bueno, nada que no se pueda suplantar y esto no lo había visto yo antes es alguna vieja de esas, vale en la zona putrefacta también me encontré yo por favor puedo leerlos tus dedos por favor tus dedos que sí que me dejaron los dedos oh oh por favor 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 es que se ha escapado un pelo menos tonterías tenemos que gastar por favor por favor por favor por favor por favor ante tuyo posiblemente sin resistencia el avión cada vez en el suelo y dice posiblemente se quedó sin resistencia no lo dudes no se han enterado muy bien que estaba peleando a lo mejor vuelven en su posición original y puedo ejecutar a uno está molado eh bicho me tenéis cabreado casco de infantería un guardián primero quiero coger mis cosas a correr a correrse viejo a correrse viejo que viene venga primero tu vamos a ejecutiarla ostia se la ha parado no hay un perro la zona había un guardia mal donde esta se lo ha cargado no hay no hay no hay no hay no hay que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este que no entiendo es porque le he quitado menos a este Gracias por ver el video. ¿El enemigo vamos adelante? ¿Sí o qué? No me había dado cuenta. Veamos. A ver si puede volver a su posición original. Que está complicado ya una vez que ya le hemos pegado. No. 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 Hay un enemigo para mí, ¿só? ¿Circular? Vamos a coger el caballo. Asentamiento, frontada, que de nuevo. ¿Qué? 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 camino eso voy a hacer lo que no es ¡Odio! ¡Odio! ¡Son grises, tío! ¡Son alienígenas! ¡Un garrote! ¡Curvo! ¡La madre que lo parió! ¿De dónde has salido tú? Estoy viendo ya enemigos por todos lados Mira, salió otro, venía otro por mí Aquí escucho todo brillo, mira, de estos Bueno, puede ser eso, pueden ser quizás de... Joder, los cuantos hay La racionamos rápido Vamos, ha racionado tan rápido que me ha matado El otro, nueve mil de pasta que hay allí Que tengo que ir a por ella sí o sí Sí o sí Se me va, me voy a perder un poco de dinero, pero bueno Tengo que recuperarlo Tengo que recuperarlo Por mi pasta, que debe estar en esa torre por ahí ¡Vamos! 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 No hay mal rayos Mira, para volver, para cambiarnos de zona Volveremos donde el anterior, es la pregunta del millón O nos llevará a otra O nos llevará a otra Grande, grande el juego Hay mucha cosa que hacer Realmente si vas a... No sabes por dónde ir Hay que investigar el mapa Quiero ir a la parte de abajo Quiero ir a la parte de abajo Que iremos en el siguiente vídeo Que me dejé cosas pendientes Desde la parte principal del primer Mira, esto es un mapa de la zona Esto es un mapa de la zona Esto sí que es un mapa de la zona Mapa de Lurnia Oeste Va, ahora se nos ha abierto otro cacho Mira, mira, ya tenemos el mapa revelado tío Aquí hay un castillo Hay construcciones por aquí Aquí vete a saber lo que es esto Una torre Nos queda lo del centro tío Que si volvemos aún lo podemos encontrar Para revelar el mapa Pero... Me gustaría encontrar un campamento para... Para si quiero volver en algún momento aquí Ruinas de los dominios reales Pues que nos podamos trasladar Hacer un viaje rápido La madre... Este parió ¿Ha desaparecido? Sigue desaparecer Vamos a fallar Pesado 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 Puede sonar algo? ¿Pesado? Escucho pasos por aquí tío Bueno, lo que estamos buscando es poder guardar Eh, guardar Bueno, aparte de guardar, un campamento para poder trasladarnos Que sería lo ideal Bueno, lo puedo leer ahí arriba Vaya hombre Lobitos Me ha esfumado el tío Me cazaba, pero vamos Cochino Uy, que te doy Hay otro Oh, hay muchos No, nada, suelto No pongas secreto No, nada, suelto Hombre Un atuendo Y lo que buscábamos Hay que buscar el mapa de la zona De esta zona Y para ello tengo que ir al campamento Tiene que estar por el camino Para revelar lo del centro, ¿sabes? Normalmente siempre están por el camino Lo que hay que fijarse Porque va acompañado de... Claro, es que puede estar ahí atrás también Poder, podría Yo creo que estará por aquí Voy a marcarlo No, 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 no Yo me había quedado enganchado Porque se ha llevado las hostias Se las ha llevado el caballo Ya me dice esto Este es el primer zar que he puesto Lo que es el número 3, ¿sabes? Bien, nada que nos vamos a bajar un momento Por si caemos Esa es la puerta, la otra Claro, es que si no pasamos por la puerta No podremos Llegar a ese lado Está ya en la parte elevada Mira lo que salía en las cargas, tío Un campanario de esos Con patas Hay un ejército alrededor Pero que te cagas No, 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 no Y son duros, ¿eh? Tres toques para cargarnos uno No es un poco de pavo Soldado raso No, 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 no El último toque y desaparece Te has quedado Veamos esto. No puedo apuntar la ley. Tengo que fijar, cuando salga una carga cuando muera, tengo que fijarme que hay que representar esto. Saliendo ya donde hay una ya. No puedo apuntar la ley. No puedo apuntar la ley. No me voy cargando todos. A lo mejor hay que hacer eso, quedárselo a todos. Pero veo muchos tíos alrededor. No puedo apuntar la ley. 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 No puedo apuntarnos a las lecciones alrededor de esto para saber si... si haciéndolo... Si eso tiene algún tipo de reacción o algo. De hecho, yo ya he visto más, tío. Pero van andando. Están patrullando. Están patrullando. Están patrullando. Están patrullando. Observa el ejército. Estoy observando. Lo único que se me ocurre es subir por ahí. Tiene las lámparas. ¡Celupa! Bueno. Eso se sube por allí. Está rotísimo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Guadindo. Que... оздio. Me quega con la maja el tío ese. Crétera. Eso hay dos con maza, hay que ir con cuidado A examinar, nos tendrá un espíritu Vamos a seguirlo ¿A dónde ha ido? Creo que ha ido por ahí dentro, eh No sé Así nos revela algo que no hayamos visto Así nos lembran Bueno? darling ¿Dónde estás? ¿Dónde estás riendo? Una cueva Muy amable espíritu Muy amable Porque siempre es amable Señor espíritu, te lo has currado Veamos Y no había nada más Bajo el ascensor, cabezáis la tapa para saltar Sí Me lo acabo de ver Muy bien Bueno, pues para esto no vale ya mucho de pena, tío ¿No era bien? Bueno, mal Normalmente hay jefes, ¿eh? En estas minas Pero también muchos materiales En primer lugar, ni te atrevas Y si me atrevo Subimos los niveles, tío Fuerza de estudio, 28 Son 8 No voy a llegar No voy a llegar de esta manera Pero Inventario 2, 5 No creo ni que llegue ni de esta también Tampoco Son ruedas de piedra Bueno, me voy a llegar ¿Y qué pone aquí? No he esperado un objeto valioso Oh, qué bueno A ver, me he leído un mensaje Necesitas saltar más adelante Sí Sí, para subirse de arriba En primer lugar, saltar Vamos a abrirlo Se me ha dado 5 en total de esos Bueno, va bien Va a subir el arma Armas Sobre todo las de distancia Usa las de umbra Si no me equivoco Uy, esto no ha acabado Ah, qué mortal Hay sangre Ah Ahí Ay Ver 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 Peso Ver Ver Es muy grande esta forma, ¿eh? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 You can't focus. Me ha dado porque me ha rebotado la alarma contra la pared cuando lo he estado intentando rematar. Por aquí un ascensor, un bala, y por ahí... 2-3, muy bien. Ah, no, por uno. No son de nivel 3. Voy a la forja. Un traje de los bárbaros aquellos que mola bastante. A ver qué hay aquí. Vamos a mirar el entorno. Hay algo ahí arriba. Siempre hay algo. ¿Por qué siempre hay esto? Pues no lo saco. Apesar por la altura que puedo saltar aquí directamente. ¿Vale? ¿Qué pasa? Si, vamos allá. Ya hay algo. 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 Que si voy abajo, puedo morir y perder un dineral, ¿eh? No sé, no sé. Primero, no quiero perder el dineral, luego me lo puedo arriesgar. Hostia, que cerca he estado. Está lleno de enemigos, tío. Otro ascenso, nada más. No sé si no lo atacó o lo atacaba. Los que atacan son los que disparan, esos. Vamos a ver. Inovoca. Enovoca. Enovoca. Cuidado a la derecha No, eso no Los odio No me disparan para G Puedo Puedo ¿Puedo Puedo Puedo ¿Puedo Puedo ¡Suscríbete! Vamos a guardar, entonces sí que me podré jugar lo que queríamos hacer. O sea, ir hasta allí, y el otro estaba donde estaba, más para recorrerlo. Ahora sí que tenemos dinero, tío. Encima. Ahora, llegamos a 30, ¿no? Sí, llegamos, ¿eh? ¿Y por qué? Porque le voy a meter una... A 30 de fuerza vamos a llegar, pero ya. Podemos usar una de nuestras... Esta es... da unas pocas runas, vamos a usar. Vamos, ¿cuántas da? A 200... me parece que no ha llegado. Voy a tener que usar otra. Creo que era 1.800. Si no mal recuerdo. 6.800. No es poca runa. Ahora sí. Vale, ahora sí. Ya puedo usar el arma y nos podemos arriesgar. Que nos arriesgaremos en el siguiente vídeo, porque este ya se ha hecho largo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. No olvidéis comentar y dar like. Y nos vemos en siguientes vídeos. ¡Hasta luego! ¡Deu!